La empresa que se bajó del casamiento de Montaner por malos tratos. Así de simple y de corto, todos sabemos, bueno, Maite vamos a compartir este tema porque ella tiene toda la info de quién se hizo cargo del evento. Claro, que contamos acá que fue un sobrino de Marlene, quien se hizo cargo, que estaba acá en Argentina, se hizo cargo, claro. No tenía ninguna experiencia el chico en organización de eventos, solamente había trabajado en una empresa de DJs. ¿Le dieron la organización de un casamiento tan importante? No, no quiso, uno pensó, yo dije en su momento, capaz que Claudia Villafania, no, no quiso que lo organice nadie así, sino que le confió toda la organización a su sobrino, todo tenía que pasar por ella y antes le hizo firmar a Stefi un contrato de confidencialidad donde no iba a filtrar nada de lo que decidieran sobre esa boda, lo mismo a cada uno de los proveedores que había de convivir ahí y demás. Y además, no solamente no podía contar nada, no tenía injerencia. No, no, no. O sea, Stefi no podía decidir si quería rosar un poco rosada, rosada, el vestido nada más. Hasta por ahí no más. Hasta por ahí no más. Con la fiesta, nada. Pero firmo al pie de todo lo que dice Maite tal cual. ¿Qué pasa? Antes de que llegue esta persona hubo otra empresa que fue citada, que se reunió en Exaltación de la Cruz para ver el lugar, que los acompañó a comer a diferentes lugares para probar los menús. Sabemos que antes de elegir un menú, papá, mamá y los chicos se juntan a suegros y suegras a comer y a probar. Nada de lo que la familia Reutemann, que serían Gabriel y Valeria, proponían era aceptado. Era un no antes de... Todo caía mal. La empresa recibió malos tratos. La gente de logística, la gente que dice, bueno, querés manteles blancos, querés manteles negros. Los tratos eran muy, muy... O sea, por parte de la familia de Stefi. ¿De quién? ¿Pero de parte de quién? Por parte directamente de Marlene. Ah, ok. De Marlene. Como ella cuenta... De Marlene, la mamá de... ¿Quién terminó de hacer...? Doña Montaner vendría. Doña Montaner. Ella cuenta quién se hizo cargo del evento. Lo que yo te estoy contando es que antes de que aparezca el sobrino, ellos intentaron buscar un experto en bodas, pero no lo consiguieron porque se hartaron y dijeron hasta acaba. ¿Sabés lo que querían? Mira, Marlene, Flor y a Villafá. Se encharon las bodas. Acá tenemos gente de años. ¿Sabés lo que querían, Flor? Querían que un hotel que empieza con H, que está ahí, les dé las habitaciones gratis para los famosos que iban, pero ellos no te iban a subir ni una historia. Queremos que sean gratis, pero no queremos que se enteren que no lo vamos a pagar. Y le dice la empresa, pero ¿cómo chiveamos este hotel? Si vos no me das el like. Todo era maltrato, todo era no, pero no creyendo que... No, pero para, para, contame esto, porque lo que estás diciendo es muy interesante porque es algo que, aunque no lo crean, está sucediendo. O sea, cuando vos tenés cierto nivel de estatus, así en las redes sociales, que sos como de los que facturan un montón, pasa eso, de los que traccionan, muy bien, gracias. Pasa eso, que te dicen, bueno, me dan las cosas, pero no te promociono. ¿Y esto te parece que es cierto? Mira, no es un... O sea, no es un... ¿Y vuelta de una mano la va a la otra? Está claro. Bueno, ellos parecen que... ¿No es un montón ya? Sí. Lo que se llamaría canje. ¿Cómo es? Bueno, es que el canje no está mal y lo hacen hasta las figuras más, más top, como decís vos, las que más facturan, hay un montón de cosas que las tienen únicamente de canje. Gracias. Gracias. Gracias.